Pusquita, pusca, pusquita, pusca Pusquita, pusca, pusquita, pusca, pusquita, pusca, pusquita, pusca, nanita Sí, en un principio se habló de un horario, digamos de 7 a 7, que son 12 horas Entonces a veces llega tarde a las 8, 8 y media, hasta entonces estoy ahí con los límites, con sus hijitos A veces salía a las 10, a veces salía a las 11 Desde chiquita yo con ella estaba 9 horas por día, eran 9 horas que estábamos juntos Yo entré a trabajar con ella con un mes y 3 días Calentábamos leche de teta cuando yo la iba a cuidar que sacábamos de frisa Y a veces yo quería salir a mi hora y me decían que un poquito más, o sea, uno por buena a veces Yo me quedaba, pues ya parece que se acostumbraron A las 7 ya me levanto a preparar el desayuno Después del almuerzo limpio, lo que se ensució, lo que tomo de la cocina, todo A hacer el limpieza, empiezo con la sala, aspirar Lavar, cocinar, limpiar, tender camas, planchar Está ahí ella alrededor mío, siempre, siempre Y a las 6 llegamos a casa, se luchan los mayorcitos, los niños mayores Y de ahí preparo la cena Ya preparo, cenamos todos, normalmente la cena es todos, los cuatro juntos Sí, yo estoy viendo todos los sábados y regreso el lunes Hora y media a dos horas, dependiendo el tráfico y dependiendo en qué transporte vaya Recibo un buen trato de ellos, del señor, de la señora Sobre todo la alimentación, nunca me han dicho No cojas esto, esto es para ti, o menospreciando Siempre me han tratado por igualdad En cuanto a los niñitos, siempre le han dicho a Aries de la familia Así que, por favor, háganle caso, respétenla Es como una hija Entonces, me siento de verdad a gusto con ellos Y siempre, más allá de lo económico Siempre agradezco a Dios de poder haber llegado donde ellos Hay que tener suerte para conseguir empleadoras Que son buenas y que en realidad saben lo que uno pasa No, porque me llevaron de viaje Y al llevarme de viaje, agarraba un día feriado Y él no me quiso reconocer esto Y me dice, sí, pero no has hecho nada O sea, eso no es mi problema, que no haya hecho nada Pero me estás llevando O te llevan en sus vacaciones Y te quieren pagar lo mismo Y no es así Acá se tiene que pagar una extra Cuando se van de vacaciones Y llevan a la trabajadora En ese tema, sí, estoy un poco descontenta Con el sueldo, se podría decir Pienso que no es compensado con las cosas que yo hago O el sacrificio que hago No, no tengo seguro Porque cuando yo le comenté de la nueva ley Que salió acá en Lima o en Perú De que a las empleadas del hogar Le pertenecía su gratificación Su CTS Un sueldo completo En un principio Como vuelvo a decir A mi jefa no le pareció Pero es ahí donde ella me dice Pues así, sí Si quieres trabajar con todo lo de la ley Te voy a tener que pagar el seguro La AFP o NP creo que me dijo Entonces, donde en el tema del seguro Ella me tenía que descontar unos 200 soles creo Para mí el trabajo con cama es trabajo esclavo Por más que acá hay una ley que regula el horario No te lo respetan siempre Entonces se creen que porque estás con cama Tenés que estar las 24 horas a su disposición Y no es así Creo que más que todo respetando los horarios Y respetando un sueldo Y respetando los descansos Respetando vacaciones Y sin que estés pidiendo No sabes qué, mire, me toca mi gratificación Bueno, en este trabajo no se avanza No hay un progreso Es casi la misma rutina de siempre Las personas que cuidamos En general tenemos sueldos mucho más bajos Que otras personas que se encargan de otras cosas Si yo no voy a trabajar A esa casa donde hay niños chicos Esa señora tampoco va a poder ir a trabajar Porque ¿con quién deja a los niños? Entonces yo siempre digo que es un trabajo en cadena Porque a su vez mi empleadora no va a trabajar Y su jefe a su vez le va a faltar un funcionario Es un trabajo de producción Siempre hay como una línea que es patrón empleado Que no somos de la familia Por más que haya una confianza Y estemos charlando media hora ahí sentada a las dos De cualquier cosa, ¿no? Siempre hay este Como poner esa rayita, ¿no? Finita Que para mí tiene que estar ahí Porque es trabajo Tenía a la niña en el nido Ya para ese entonces Llegaba y me decía Mira, le han dejado este trabajito Y ella está durmiendo A veces me daba mucha pena Porque me iba cuando ella dormía Y regresaba cuando ella dormía Entonces era Prácticamente tenía abandonado a mis hijos Y la que se encargaba de todo Era mi mamá con mi hermana Y yo también como trabajadora A su vez En su momento Cuando mi niño era chiquito Yo también pagué para que me los cuidara Si no, no podría trabajar O sea, no creo que nadie podría trabajar Dar amor Porque el amor no te lo pagan Simplemente tú tienes que darlo Y cuidar eso Claro, porque cuidar al niño No es que vos lo tenés que mirar así Para que no se caiga, se pegue Lo que sea, no Es darle cariño Es darle amor Es darle una cantidad de cosas Vida Me parece que no es un trabajo O sea, valorado como es Es mucho lo que vos Sin darte cuenta Vas dejando En estar ahí En el cuidado de los niños Pero este Ya con que la niña y la madre Sean agradecidas Y lo vean Y ya está A la sociedad es muy difícil De a ratos muy duro Y que requiere mucho más Que el trabajo físico en sí Que requiere un trabajo emocional Que implica forjar un vínculo Si yo no voy a cuidar de tu niño Vos tampoco podés ir a trabajar ¿Qué haces con los niños? Así de grande Es importante Pero así mismo también Es invisible Digamos Nadie quiere reconocerlo Que cuando vos decís Que sos doméstica o niñera Es como Que te miran así Como menos No sé si te tratan distinto Pero no es considerado Como otros trabajos Otras cosas Este Y pienso que sí que es Muy importante Forman Tiene Tiene Gracias por ver el video.